Me siento perdido, no puedo evitarlo sin ti Son días más duros, más fríos, más tristes sin ti Estoy confundido, comienzo a sentirme infeliz La vida cambió el color que me toca vivir Y ahora yo después de ti no encuentro el verdadero amor Ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Buscando en mis cosas, te encuentro abrazándote a mí Solo una foto que ingenua se niega a morir No como ni duermo, lo que hago es pensar solo en ti Me siento vacío y no puedo intentarlo sin ti Y ahora yo después de ti no encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo después de ti no encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón He tratado poco a poco olvidarte y éste loco He tratado ya de todo, pero todo me cayó Y ahora yo después de ti no encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Un verdadero amor Me encuentro el verdadero amor ¡Gracias!